Hola a todos. Seguramente a ustedes, como a mí, les pasa que hay cosas que les indignan más que otras. Hay cosas que les hieren. Hay cosas que los sacan. A mí hay una cosa que me saca muchísimo, que me pone muy loco, y es que los más privilegiados, los más fuertes, sean los que se dan el lujo de hacer el mayor daño y todavía delante de nuestras narices. Seguramente ustedes han visto en las grandes cadenas de supermercados, el grupo Disco, o sea, Disco, Devoto, Giant, Multiahorro, Tata, Tienda Inglesa. ¿Cómo se van de a poco suplantando los trabajadores por máquinas? Pasa tanto en donde se pesa la fruta, la verdura, que se está pasando a hacer máquinas, y uno mismo, el cliente mismo, es el que lo tiene que hacer el procedimiento, como también en las cajas para pagar. Se están suplantando los cajeros, las cajeras, por máquinas que te cobran. Inclusive a veces puede ser que haya una persona para ayudarte cuando vayas a pagar con efectivo, pero es una persona que está para supervisar cinco o seis máquinas, cinco o seis cajas. Esto es algo gravísimo que está pasando bajo el silencio, como siempre, silencio absoluto de los políticos y silencio absoluto de todos los medios de comunicación. Escritos, orales, televisivos. Nadie lo dice. Y como pasan tantas cosas en Uruguay, no hay información. Uruguay es rey en opacidad. Todo se oculta. Todos los datos importantes se ocultan para que tú no sepas en el país que vivís. Para que tú no sepas en el país que vivís. Son muy pocos los que saben realmente el país que tú estás viviendo. Y como es todo tan monstruoso y da tanta vergüenza, te lo tienen que ocultar. Y además por la guita. Porque los supermercados ponen plata, por ejemplo, a los medios de comunicación, por ejemplo, a los políticos. También, por supuesto, esto se hace por plata. Entonces, el silencio después se paga con campañas publicitarias para los supermercados. Esto es terrible. A ver, me costó muchísimo conseguir dos números que les voy a dar. Los números del 2017 y los números del 2018. Solamente de esos dos años, 2017 y 2018. ¿Se ha perdido en el supermercadismo? En el 2017, 2.000 puestos de trabajo. 2.000 puestos de trabajo son 2.000 familias en el 2017. Dicho por una autoridad de los propios del gremio del supermercadismo. O sea, de ellos mismos, de los dueños del supermercadismo. De los dueños de los supermercados. 2.000 puestos se perdieron en el 2017. En el 2018, dicho por el propio gremio, los trabajadores, por los propios trabajadores del supermercadismo, se perdieron más de 4.000 empleos. En el 2018 se perdieron más de 4.000 empleos. Abajo les voy a dejar los links a la información. No lo digo yo. Lo dice la gente que está adentro. Por un lado, los dueños de los supermercados. Y por otro lado, los empleados. Por lo tanto, solamente en esos dos años, que son los dos años que pude conseguir información, 2017 y 2018, se perdieron más de 6.000 puestos en el supermercadismo. Los supermercados son las empresas que más trabajo dan en Uruguay. Esa es otra que me costó muchísimo encontrar ese dato. Y ya se los digo, el mayor empleador de Uruguay es el grupo casino. El grupo disco, digamos. Que son los supermercados disco, Devoto y Yant. Que son una misma corporación. Los Yant, los Devoto y los Disco. Son lo mismo. Imagínense el poder que tiene ese grupo. El poder de compra. Hace lo que quiere con los proveedores. Obviamente. Y por supuesto, arruinan, arruinan en todo el país a cientos de pequeños comerciantes. Porque no pueden competir. Digo, pasó en mi familia. Pequeños almacenes que son el sustento de una familia. Caen desechos ante las diferencias. Esa competencia que no es justa. Porque imagínense los hombros, la fuerza que puede tener una corporación supermercadista en un país como Uruguay, cuando vos tenés todo ese poder. Bueno, después de ese grupo que debe andar, los últimos datos que tengo es que tenía 7.500 empleados. El siguiente es Tata. Perdón, ese primer grupo, Disco, Yant y Devoto, está en manos del grupo Casino de Francia. 7.500 empleados tienen acá en Uruguay. Por lo menos los últimos datos que encontré. Después viene el grupo Tata, en manos de Denarváez, el argentino, el empresario argentino, que es Tata, La Ropa Vaz, Multiahorro, Multiahorro Hogar. Es el segundo mayor empleador del país. Los últimos números que pude conseguir son 7.000 empleados. 7.000 empleados. O sea, estamos hablando del poder infernal de estas empresas, que se les ha posibilitado, gracias al sistema político, porque son los políticos los que han permitido que todas estas empresas queden en manos extranjeras, por un lado, extranjeras, como también Tienda Inglesa, que quedó en manos de Goldman Sachs, si no me equivoco, un banco norteamericano, seguro en un banco norteamericano, si no me equivoco es Goldman Sachs, igual si no, lo aclaro abajo en la descripción, está en manos prácticamente todo el supermercadismo, o por lo menos, digámoslo así, el supermercadismo grande, está todo en manos de corporaciones extranjeras, eso lo permitió nuestros políticos, y nuestros políticos permiten, permitieron, permiten, y van a seguir permitiendo, que despidan a gente, yo no sé qué está haciendo el PITZNT, nada, porque la gente la siguen despidiendo, y el PITZNT no defiende, a la gente que están perdiendo su trabajo, o sea, son puestos que se destruyen, porque si no los echan, el empleo se destruye, porque no se genera de vuelta la vacante, no se cubre esa vacante con otra, por lo tanto, puestos quedan, puestos laborales, quedan destruidos, menos trabajadores, menos trabajadores, trabajan en esas empresas, estamos hablando de miles, por año, miles de puestos de trabajo, que se destruyen, ¿qué va a hacer toda esa gente? ¿dónde van a trabajar? No solamente están perdiendo los trabajos en las cajas, sino también en los lugares donde se pesa la comida, donde se etiqueta ese puesto que tienen todos los supermercados. Seguro ya estoy escuchando a la gente que me dice, es el avance, deja ese avance, es la libre competencia. ¿Saben qué? Si ustedes dejan todo en manos de eso, van a ir solamente hacia un mundo donde hayan ultra ricos y pobres. Si nadie protege a la gente, si nadie protege los puestos de trabajo, y nadie defiende un poco a la gente, a la gente débil, los que tienen todo el poder, van a tener aún más poder. O sea, no podés dejar a la gente sin ninguna protección, porque además no tenemos una población educada que vos me digas, bueno, van a dejar de estar en un supermercado y van a empezar a hacer un trabajo de ingenieros, o un trabajo escribiendo libros, o van a... No, es gente que no tiene mucha capacitación. Estas empresas dan trabajo, gente que no tiene mucha capacitación, que es la mayoría de nuestro pueblo, y todos tienen derecho a tener un trabajo, de alguna forma. Y estas empresas han sido inmensamente beneficiadas, inmensamente beneficiadas, son ultra ricas, facturan, no saben la plata que hacen. Estamos hablando que todo el supermercadismo grande está en tres manos, fundamentalmente las primeras dos, que es como le decía el grupo Tata y el grupo Disco, o grupo Casino, pero por supuesto también el otro no se queda atrás, como es la tienda inglesa. Esos tres se comen la mayor parte de la torta de todo el supermercadismo. O sea, imagínense los que... Donde la gente compra el alimento fundamentalmente, y más en las ciudades, tienen un poder fabuloso. Acá es muy claro, hay dos caminos hacia donde ir. Seguimos profundizando este camino como país, de entrega a las corporaciones, de entrega a las corporaciones, y entrega a los más fuertes, y que los más fuertes hagan lo que quieran, que son los que pagan las campañas políticas, y son los que compran los espacios en los medios de comunicación. O empezamos a defender a la gente y el trabajo de la gente. El tema que veo que nadie está defendiendo a la gente. Y lo peor, veo a mucha parte de la población haciéndole el caldo gordo a los dueños de los supermercados, y no queriendo ir por el cajero humano, porque les molesta a la gente, les molesta el cajero, y prefieren ir a una máquina. No se dan cuenta que por ese apuro que tienen, esa ansiedad, están destruyendo un trabajo, están destruyendo un empleo. Apoyen a los uruguayos, apoyen a su gente, vayan por el cajero humano. No apoyen a la máquina, no apoyen al más rico, no apoyen al más fuerte. Pueden esperar dos minutos más. Tómense un tiempo y vayan por el cajero humano. Defiendan al compatriota, porque esa persona necesita el trabajo. No puedo ver cuando ponen a su vez las empresas, ponen a un cajero, a un cajero humano, ayudando a la gente a que se pueda manejar bien con la máquina. Es como ver las películas de guerra cuando el criminal nazi le da una pala al tipo que va a matar para que haga su propio agujero en el cual va a ser enterrado. O sea, terrible. Pero eso es lo que se está viendo. Las propias personas que van a quedar sin trabajo, que van a quedar sin empleo, te ayudan a vos a que sepas manejarte con la máquina. Esa máquina que los va a dejar sin empleo. Ojalá en un mundo perfecto el día de mañana, no tengamos que ser cajeros y pesar frutas y verduras. Pero para eso va a llevar mucha cultura, mucha educación que no va a pasar mañana. Y yo entiendo que hay gente que vive muy cómodamente, que vive muy bien en un mundo maravilloso, fantástico, pero no es el mundo de la mayoría. La mayoría tiene que hacer un trabajo que no le gusta por un sueldo miserable. Pero con eso banca su familia. Así que te pido que apoyes a esa gente que no le gusta ir a trabajar ahí, pero que lo hace porque necesita el sustento para bancar a su familia. Apoya a esa gente. Defende a la gente. Defiendan a la gente. Y al PIT-CNT, a los sindicalistas, defiendan una vez por todas a la gente, a los trabajadores. Políticos, defiendan a la población, defiendan a los más débiles. Se están eliminando puestos de trabajo. Y esto recién comienza. Van a ir a las estaciones de servicio, el que dispensa combustible. Se van a ir terminando puestos de trabajo. Ya sé que el día de mañana, el futuro, va a ser así. Las máquinas van a estar controlando todos esos trabajos que no tienen un aporte humano, un aporte de creatividad. Yo sé que van a morir esos trabajos. Pero por lo menos démosle tiempo a este país a desarrollar y a crear una cultura y educar a su gente. Hoy, si lo dejás sin laburo, los matás de hambre o haces que tenga una vida de mucha peor calidad porque van a tener que trabajar en el mercado negro, van a tener que trabajar en negro porque no hay trabajo. Eso es lo que me preocupa porque aunque no lo echen del supermercado, cuando esa persona se jubile, no van a cubrir su vacante. Entonces, un joven no va a poder entrar ahí y no va a haber trabajo porque esas son grandes fuentes de trabajo y tenemos que defender a los nuestros. Basta de defender a los más ricos. Defendamos a la gente, muchachos. Defendamos a la gente. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.